...y el sentimiento a cambiar Es de ponerse un buen guardián La distancia no hay un lugar Alguien pasó, alguien llegó Y no tenés temer Dios Perdóname Solo intento no hacer daño Si me tiras y te daño Alguien pasó Alguien pasó, alguien llegó Y no tenés temer Dios De que no sigo y no sé lo que hacer Y no tenés temer Dios Si quieres verme, ayúdame Alguien Gracias.